Bueno, afortunadamente no hemos tenido un repunte considerable. Sí ha habido incremento en cuanto a las consultas, pero en cuanto a los internamientos no hemos tenido un incremento. Estoy hablando, por ejemplo, que en esta semana que pasó, vimos 19 consultas, de los cuales 3 se internaron. 3 se internaron. Entonces, realmente no ha sido mucha la incidencia en cuanto a esta patología. Claro, a pesar de los cambios de temperatura que ha habido en relación a que hace mucho calor y que luego sale uno al aire acondicionado y todo eso, pero afortunadamente no. Yo creo que más que nada tiene que ver con los cambios que ha habido, un poco de clima. El hecho de que a veces llueve y medio, medio se calma la temperatura, pero pues el calor sigue persistiendo y entonces uno sigue usando los aires acondicionados, los ventiladores, tomas agua fría o helada cuando vienes a veces de caminar o de andar afuera, o a veces simplemente no te protege lo necesario y entras al aire o viceversa, pero realmente ha sido un incremento no.